Música Chicos, 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 no soy canal Juanjo con María Yo soy María, y hoy nos vamos a maquillar A ver, chicos, primero voy a comenzar con los ojos sí, por los objetos vale ahora voy a coger una brochita que tengo aquí muchísima aquí es esta brochita esta brochita y me lo quiero hacer azulito fuertecito vale, ya lo encontré así que vamos a ponerlo el farcón es un poquito difícil de poner me encanta el azul porque me queda fabulosamente genial y ahora vuelvo pero no, ahora vuelvo no voy a seguir grabando y quiero que me quede todo bien puestajito creo que ahí está este bojito ahora me lo voy a hacer otra vez pero me lo voy a hacer rojito bueno no verdecito no, es un bojito esto lo sabio que me encanta ahora voy a por el otro este me pone más difícil bueno, más difícil no porque siempre bueno, es muy difícil pero si sigues haciendo te saldrá muy bien pongo el coloretito y pinceladitos a ver tengo más cosas para poner bueno, pondré poquitos pero tantos muy bien ya ha acabado ¿os gusta? muy bien ahora un poquito de rubor un poquito de rubor así bueno, esto yo me he hecho una raya aquí y y otra pa bien ahora me lo esparciré sí aquí perfecto a ver chicos ahora voy a mirarme en este espejito pequeñito bueno, no en la cámara bonito, ¿verdad? muy bien pues aquí voy a coger una brochita así que ahorita esta pero así esta que se ve ahí estas brochitas o sea más brochitas pero esas ya generas a ver lo veréis si esto lo haces con mucha calma os saldrá súper bien es que nunca lo he logrado esto quiero hacerme el azul y que se me note este me quedó genial, ¿verdad? es que me quedó la Frozen quiero que sea un poquito de verde que es un poco de Frozen tiene los ojitos verdes tiene los ojitos verdes muy bien es que yo voy a coger este verdecito este verdecito es que perdón es que mi madre está espiando sí sí mamá estoy grabando perdón ¿eh? así así ¿vieron? con este rosito muy bien muy bien que conocéis con el color rojito el rojito es un garajito el silencio el garajito el garajito que es no se va a tener esto con el garajito y el garajito con el garajito con el garajito con el garajito con el amarillito y con el verdecito ok ok pero este se me ha salido ok listo ya está y hasta aquí el video de hoy si os ha gustado este video dale a like y suscribiros adios y una campanita y una campanita un beso y un beso Gracias por ver el video.